Hola clientes de BTU. Simplemente un recuerdo que clientes de utilidades son blancos comunes para estafadores telefónicos. Si usted recibe una llamada demandando un pago inmediato, es un engaño. Si usted recibe una llamada de nosotros después de horas o en el fin de semana, es un engaño. ¿Tiene preguntas? Llámenos al 979-821-5700.